Con KK, con KK, sub 20, femenina, 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 y con la femenina, la semifinal, semifinal, Estados Unidos, 6, pública americana, 0, y la otra, México, México, 1, Haití, 1, fueron a penales, México, 4, 2, Haití, en los penales, y Estados Unidos y México van a ir a la sub 20, mañana, sub 20, femenina, 1020, van a ir a 1020, este año en, en, en agosto, en agosto, en agosto, y ya, en agosto, eso, y México, quien quiera de primer lugar, y para, y a México, a la final, para, Estados Unidos y México, a la final, y todos modos, ya pasaron a, a Mundial, ya pasaron las dos, a Mundial, y nomás, quien quiera de primero, a ver quien quiera de primero, y, y el Mundial va a ser en, Cocarica y Parama, nomás, sé, Cocarica y Parama, hago así, Cocarica y Parama, Cocarica y Parama, va a ser Mundial, sub 20, sub 20, o mi 20, sub 20, o mi 20, ok, así es, y, y luego por otro video, ya ve quien gana la final, Estados Unidos, México, ya ve quien gana, siempre ha ganado Estados Unidos, a, a México, y ha ganado siempre, Estados Unidos, a México, ya ve ahora gana, México, a ver, dará sorpresa a México, para ganarle, a Estados Unidos, ya veo para otro video, a ver quien, quien te queda con el primer lugar, de este turnero, quien queda campeón, pues, ya veo para otro, ya veo para otro video, bye bye.